Hola, hola, bienvenidos al video de esta semana. Hoy vamos a estar trabajando un mini, mini albumcito de bolsillo y por eso tengo estos materiales por aquí. Fueron unas cositas que quedaron de algún kit de un álbum que trabajamos de navidad hace uno o dos años creo y quería aprovechar el material así que les muestro este es el albumcito que hice inicialmente para dar un regalito y quería hacer como una nueva versión entonces para esto vamos a necesitar dos cartoncitos de 2 x 2 pulgadas pues igual la estructura ustedes la pueden variar en las medidas pues muy muy fácil y vamos a necesitar dos piezas de 12 x 2 pulgadas ahora esas tiras de 12 x 2 pulgadas las vamos a estar marcando doblez cada 2 pulgadas ambas y luego marcamos bien los dobleces con el huesito para poderlas unir estas van a ser como nuestras páginas del álbumcito vamos a estar marcando doblez cada 2 pulgadas con el huesito para poderlas unir estas van a ser vamos a estar marcando doblez cada 2 pulgadas con el huesito para poderlas unir estas van a ser entonces aquí ya pego las dos tiritas para que me quede el acordeón continuo y voy a poner el papel de diseño en las tapas no lo voy a hacer forrado pero si ustedes quieren lo pueden hacer con la técnica de forrar el cartoncito eso sí ya es como a gusto de cada quien yo quería que quedara cierras así que lo trabajé con este papelito ambos como el papel es doble cara usé el de una cara para la portada y el de la otra cara para la contraportada aquí estoy uniendo las dos pestañitas para que me quede el acordeón continuo y voy de una vez a pegar este acordeón a mis tapas del álbumcito ahora para las páginas vamos a pegar cada página para que luego queden cerraditas y nos no se pueda abrir el acordeón entonces vamos a ir cerrando página por página este es un proyecto ideal para aprovechar puede ir retales que nos hayan quedado de colecciones o de algunos proyectos pasados y es lo que pasa con este este es como los restos de un kit que habíamos trabajado para un taller de navidad y teníamos estos papeles y seleccioné estos precisamente porque trabajamos con un bloc pequeñito de los de 6 x 6 así que el tamaño del estampado es así como justo lo necesario para el tamaño de este mini albumcito de bolsillo en este habíamos trabajado esta colección de navidad super tierna y aparte nos habían quedado algunos stickers que también son así pequeñitos así que era ideal todo para poder trabajar esto entonces acá lo que estoy haciendo es forrando todas las páginas seleccionando los papeles de diseño y el tamaño es dejando un poquito de espacio entre el tamaño de la página y el papel de diseño creo que era unos 7 octavos el tamaño del que elegí para los cuadraditos del forro y lo que hago es buscar estampaditos para todas las páginas e ir pegándolos las páginas seleccionando los papeles de diseño Música Música Más o menos esta es la idea Trato de que no quede tan alto en relieve O sea de no poner muchas cositas en relieve Aprovecho muchísimo los stickers Para que me quede muy muy tierna Y le doy ese toquecito con dos de los enamel Dos que quedaron esa vez Ahora ya decoré Así ha quedado el albumcito Usé muchas de las cosas Uso palabritas Stickers Otros pedacitos de papel pequeños Ese blogcito traía unas cenefas Así que así quedan mini mini albumcitos Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Chao chao Gracias 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 Gracias